¡Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Cipsia Noticias! Más temprano, déjeme comentarle que como todos los lunes, le doy la bienvenida a la nutricionista Rocío Wabi, quien hoy nos acompaña a la distancia. Hablaremos de un tema muy importante para todos los que andan a prisa, y es cómo comer saludable cuando tenemos poco tiempo. Muy buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días, Arturo, muy bien. ¿Cómo están todos? Espero que sea un buen inicio de semana. Efectivamente, un muy buen inicio de semana, pero sobre todo con esta cuestión de que vivimos literalmente a contrarreloj. El comer de manera saludable o de manera correcta, lo dejamos para segundo, tercero o última prioridad. Bueno, eso se ve reflejado en nuestra salud, ¿verdad? Sí, así es. Desgraciadamente, parece ser que todo tiene más importancia que cuidarnos a nosotros mismos. A través de la alimentación es una forma muy importante de tomar control de nuestra salud y de nuestro bienestar. Y desgraciadamente, parece ser que vamos teniendo tiempo para todo lo demás, menos para algo que es tan importante para todos. Pero bueno, ahí va y ahí surge la pregunta, ¿cómo podemos comer bien? Porque muchas veces el preparar un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena cena, nuestra entre comidas, llega a consumirnos un tiempo considerable, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo de manera correcta? Yo creo que la clave de todo es que nos organicemos. Si nosotros tenemos ya un menú preestablecido, o sea, si nos presentamos un ratito a poder como organizar nuestra semana y poner como qué desayunos, qué lunch, quizás hasta qué comida y qué colación en la tarde vamos a tener durante la semana, tener las compras ya hechas en casa, prehacer alguna de esas cosas que sí se pueden hacer, nos ahorraríamos muchísimo tiempo y de esa manera sí nos daría el suficiente tiempo para poder estar con todos nuestros alimentos ya preparados en unos cuantos minutos, de manera que podamos comer mucho mejor de lo que hacemos. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, si yo quisiera desayunarme a un licuado, unas quesadillas, es mucho más rápido hacerlo en casa que ir a la calle, buscar un lugar o un local donde comprarlos, hacer la cola, pagarlos, ya siempre va a ser mucho menos tiempo hacerlo en casa. Y algo muy importante también, mucho más barato hacerlo en casa y mucho más saludable hacerlo en casa que en la calle. Todo es cuestión de organizarnos. Y lo has mencionado de manera muy correcta y completa, Rocío, es más barato, comes más rico, ¿sabes qué es lo que tiene cada uno de tus alimentos? Porque cuando compras en la calle, realmente no sabes qué tiene, no sabes con qué higiene se preparó. Bueno, y también muchas veces tú pides algo, te pides A y te traen B, o te pides azul y te traen naranja, y pues termina siendo algo, una experiencia desagradable, o al final, pues no te llenas, ¿no? No, y además en la cuestión de tiempo, si te ocupas más tiempo en irlo a comprar si quieres en la calle, como les digo, si ya tengo un menú que está organizado durante la semana, ya tengo los ingredientes, ya no voy a bajar a pensar qué es lo que voy a preparar, entonces rápidamente llegas y ejecutas, inclusive desde la noche anterior o desde la semana, o sea, desde inicios de la semana, tú ya puedes tener todo esto organizado de tal manera que nos lleves solamente unos minutos. También a veces entiendo que las jornadas de trabajo llegan a ser largas, y al llegar la noche o al llegar a casa en la tarde-noche, la gente dice, es que no tengo ganas de hacer nada, sin embargo, si tú ocupas esos minutos, verás que inclusive vas a ir ganando más energía. ¿Por qué? Porque estás comiendo mejor, te vas a sentir menos pesado, con menos molestias gastrointestinales, te vas a enfermar menos veces, simplemente cuando agarras el ritmo de ir preparando todas estas cosas y ir organizando de manera apropiada lo que te corresponde comer. Hay muchos trabajos también que ahí les ofrecen alguna de los alimentos del día que pueden aprovecharlos. O sea, si en este lugar como que no les gusta lo que hay ahí, quizás una parte de lo que te ofrecen en el trabajo sí te guste, y tú podrías llevar simplemente el complemento para que tu comida sea como mucho más completa, sin que sea para ti ni muy costoso económicamente, ni muy costoso en tiempo tampoco. Todo es cuestión de que te sientes, es lo que yo hago mucho con mis pacientes. Lo primero es, me siento con ellos y les empiezo a preguntar, a qué horas despiertas, a qué horas desayunas, tomas o no colación, te gusta no cocinar, qué alimentos te gustan, de tal forma que vamos organizando ese menú y la vida se les facilita mucho. Así que yo siento que muchas veces cuando me dicen es que no tengo tiempo, como que no lo creo de todo, y una vez que practicamos esos ejercicios, se van dando cuenta de que no fue falta de tiempo. Es simplemente un poquito la falta de organización o de ideas. Una vez que uno les empieza a ayudar con esas ideas, como que las personas se van soltando, solitos, y ya van siendo como más creativos. Y ahora la duda es, alimentos sólidos, ensaladas, caldos, ¿qué es lo más recomendable en estas cuestiones? Es a tu gusto y también tiene que ver con los recursos que tengas a mano. Por ejemplo, es importante saber si a dónde vas a llevar tus alimentos. Número uno, tienes los utensilios correctos. Hoy en día hay lonchera, si hay toper, si hay termos, que conservan la temperatura ya sea cría o caliente por muchas horas. Esas son invaluables herramientas. A veces son un poquito más costosas, pero costo tiempo de duración, costo tiempo de alimentos, al final te salen mucho mejor. También hay que ver si en el lugar donde estás, ya sea de estudios o de trabajo, cuentas con algún refri, algún micro, algún lugar para conservar estos alimentos en un estado de que no se vayan a echar a perder, sobre todo ahora que estamos ya entrando en este, porque hay mucho calor, hay que tener mucho cuidado de que no se vayan a descomponer. Entonces, ya sea cualquier forma que tengas, es muy importante los utensilios en que los vas a transportar y también en tu lugar de trabajo o de estudios, que tengas la manera adecuada de conservarlos y luego ya sea de comerlos en frío o en caliente, donde tengas estas herramientas para poder calentarlos. Si no, de plano se quedará uno sin almorzar, ¿verdad? Recio, ¿cómo te podemos contactar para cualquier duda, comentario, algún asunto? En mi celular, en el 9981-687000 y en redes sociales, conducción guardia, nutrición guardia, como puede ser a Facebook, Instagram y en general varias de las redes sociales. Te agradecemos muchísimo que hayas iniciado la semana con nosotros, compartiéndonos estos tips y pues te deseamos una fabulosa jornada. Muchas gracias, yo también les deseo a todos una excelente semana y veamos si en esta semana empiezan a practicar alguno de los consejos que hemos dado. Seguramente sí, y mientras ya anotados todos. ¡Buenito día! Rocío Guavi, que nos compartió a estas importantes recomendaciones, especialmente ahora que andamos a prisa. ¡Vámonos ahora a una pausa comercial! Es muy breve, siga con nosotros. Estamos en Cipsia Noticias, más temprano.